Voy a caer aquí, voy a caer aquí, que voy a caer el boloncho, para ir más rápido Toma, muerte ¡Ja! Que me quería picar eso para matarme Me quería picar la bola Casi Siguila, siéntate Siguila, siéntate Una escopeta, por favor Epic, dame una escopeta Por favor Se me ha desconectado los cascos Ya en estas partidas voy a tener que campear mucho Si quieres subir de puntos 180 puntos son muchos, ¿no? Está muy bien Hay unas lapas por ahí Ya, las dirá yo Si, tengo un tío Por un momento, cuando he editado Cuando he editado la estructura Me he sentido mongral, tío Cuando he estado editando la estructura Y editando el escopeta Me he sentido mongral por un momento El banana ese, tío, pobrecito Qué malo era Y te piensas que hay crosses en tu división Claro, tío Y piensas también que hay muy malos Que solo se quedan campeando La típica rata con el boloncho y todo el rato No se lo rompen No se lo rompen Lo normal es que haya más buenos que malos Ya Ya están pidiendo la peña un nivel aquí A saber esto en dos años ¿Sabes dónde se puede... Ah, bueno, vale Sí, ya ¿Sabes qué? Vale No se lo rompen No se lo rompen Sin ti No se lo rompen No se lo rompen No se lo rompen El 했어요 si tenía de una estafa no mira cuántos puntos llevo 181 mira debajo de un cofre eres tú mira es que yo me compré esta skin porque tenía tu mismo pelo por el acito vale está bien tío que me ha dejado así ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que son dos ¿Cuántos son? ¿Tres? Ese es el que estóna bala, literalmente Oye, no estóna bala, tío Pero es que no mueren Hostia, te has hecho mierda, tío Ya no estoy hecho mierda Coge la madera Coge la madera Y si tiras todo eso, lo voy a montar el tío arriba ¿Qué pasa? Y solo te queda eso No, no hay nadie ¿Entonces? Pues nada Se metió de dentro Construye, construye, ¿tú? Ah, se fue para allá Pero te vas fuera de zona a pelearte con un tío que ni te va ni te viene Sí Mira, mira Con un bol... Oye, se cayó No, 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 tío No te flipes ¿Qué pasa? Quédate bien, zona ¿Qué pasa? que dije solo ventana que solo ventana no suelo ventana que no abran ventana que no abran ventana que no abran ventana que es una caca abrir una ventana es que lo se que estoy asi se ha ido por lo menos cuando se rompa podria quitarle la mitad de vida o algo que tio que es mucho y mientras otro te va a pegar un snipazo en la cabeza y vale ostia que un tiro estaba haciendo y 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